Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver un Huawei P30 Pro con carga falsa. En esta clase vas a ver varias técnicas de reparación. Si quieres aprender a reparar móviles, quédate hasta el final. Son reparaciones que hacemos a menudo. Podemos ver que tiene una carga regular y en la pantalla no reconoce el logo de carga. Pasamos al microscopio y podemos observar que nos faltan cuatro componentes. Antes de empezar a trabajar el dispositivo, hay que medir y apuntar la impedancia de cada componente. De esta forma, después de la reparación, comparamos los valores. Apuntamos los valores de esta forma. Incluso buscamos en el diagrama esquemático los valores. Si tienes placas rotas del mismo modelo, lo tienes mucho más fácil. En la realidad, apuntamos así. Aplicamos un poco de flux, un poco de estaño en pasta y estañamos los pads. Podemos ver que tenemos un pad roto. Si dominas bien la técnica, esto se puede solucionar fácil. Para reparar el pad, podemos utilizar estas plantillas de cobre. Y luego, más adelante, vamos a ver otro método. Como hoy tengo un poco de tiempo libre, os voy a enseñar los dos métodos que yo utilizo. La verdad que hay muchísimas formas de hacerlo. Para mí, este método es el más rápido. Una vez conseguido el pad, aplicamos un poco de estaño en pasta y utilizando un soldador JBC a 350 grados Celsius, lo soldamos. Muy importante, limpiar bien la zona con un trozo de algodón y limpia contactos. Este paso nos va diciendo si el pad está bien soldado. Si el pad está flojo, entonces se suelta. Aplicamos pasta ultravioleta por alrededor. Y luego, utilizamos una linterna UV para curar la zona. De esta manera, el pad se queda fuerte. Para saber si el pad está soldado a 100%, podemos medir la impedancia, que la tenemos anotada. Si la impedancia está bien, esto significa que el pad está soldado. Aplicamos un poco de estaño en pasta y soldamos la resistencia. Para identificar una resistencia SMD, tienes que saber que los laterales son de color blanco, a diferencia de las bobinas. Limpiamos un poco la zona y listo. En un par de minutos, tenemos el componente soldado. Vamos a ver otro método parecido. Repito, hay muchísimos métodos. Más adelante, os hago un video con todos los métodos. Solo hay que apoyar este video con un like. Y si me pones una reseña en Google, has triunfado. Gracias. También puedes reciclar pads de las placas rotas. En la descripción del video, voy a dejar el link de compra con los pads de cobre. Una vez reciclado el pad, aplicamos un poco de flux y lo soldamos con la estación de aire. Si tienes dudas... Lo podemos soldar con un soldador a 350 grados Celsius. No olvidar limpiar bien la zona. De esta forma, vamos a saber si el pad está bien soldado. Aplicamos máscara UV por alrededor y curamos la zona. De esta forma, el pad se va a fijar bien. Aplicamos un poco de flux, colocamos el componente y lo soldamos con la estación de aire. La temperatura y el flujo de aire dependen de cada estación de aire. Hay que hacer pruebas en placas rotas. La temperatura y el flujo de aire. Tal vez veamos... ... Aplicamos un poco de� Business. vamos a soldar el componente de al lado utilizamos el mismo método aplicamos un poco de estaño en pasta colocamos el componente y lo soldamos como es muy pequeño tenemos que bajar el flujo de aire al mínimo si no se va volando limpiamos un poco la zona con la punta del bisturí y listo seguimos en la otra parte donde faltan otros componentes para recuperar este pad solo tenemos que raspar la primera capa recordar el vídeo completo de la ZXW arriba te lo pongo aplicamos un poco de estaño en pasta podemos utilizar la punta del bisturí o una aguja fina aplicamos calor y soldamos el condensador si no suelda bien otra vez un poco de flux y más calor al final podemos repasar con la punta fina del soldador a 350 grados celsius después de soldar el componente utilizamos un multímetro para comprobar la continuidad podemos observar que el condensador está bien soldado vamos a conectar el cargador ahora sí está cargando de forma correcta y tenemos el logo de carga en la pantalla también un amperaje de 125 en la power z para reciclar los componentes hemos utilizado otra placa rota que tenemos en nuestro laboratorio así que reciclar todo que puedas yo soy leonardo este fue el vídeo de hoy espero que os ha gustado y nos vemos en el próximo saludos saludos